Bueno, pues bienvenidos a la última conferencia de este ciclo, Abracadabra. Alguien me ha dicho que soy un poco Black and Decker y que no he dado las gracias lo bastante. Entonces quiero dar las gracias a todos los que han participado, y voy a decir los nombres, que han sido Carlos García Álex, Jason García López, Mireia Sentís, Elvira Diangani-Ossé, y ahora hablaremos de la última conferencia, Eugenia. Quería dar las gracias a Javier Arnaldo, que es el director de Poetas en el Prado, de todos los ciclos, por habernos permitido hacer esto y habernos dado a todos tanta libertad. Bueno, la verdad que estoy satisfecha de acabar con Eugenia Balseis, porque es una artista multidisciplinar que tiene una larga y ancha carrera. larga, porque hace muchos años que hace cosas, y ancha, porque por muchas geografías. Yo llevo mirando, viendo, escuchando su obra durante años, y siempre me sorprende, siempre me sorprende. Bueno, ella se formó como arquitecta, pero después en su trabajo siempre ha metido cine, vídeo, música, ¿hay algún problema? No. Música, luminotécnica, es una persona muy interesada por las ciencias. Quizás muchos de ustedes pudieron verla en una pieza que hizo para la Tabacalera de Madrid en el 2012. Hace tres años o dos, quizás, presentó una película muy interesante en el Museo Thyssen, aquí en Madrid, y la podremos volver a ver en junio, porque es una de las artistas invitadas para celebrar los cien años de Telefónica. O sea, que también hará una pieza ahí. En este momento tiene una pieza en el Palau de la Música, en Barcelona, que empezó con un concierto, pero que es una pieza audio-luminotécnica. Bueno, con esto ya he dicho bastantes cosas. Ahora está muy volcada en la Fundación Eugenia Balcells, su fundación que está ubicada en la provincia de Girona. Yo pienso ir a verla cuando me deis la luz verde. Bueno, está acompañada hoy por otra persona interesantísima, que es Eulalia Bosch, que es filósofa, escritora, curadora. Bueno, claro, ha escrito diferentes libros. Nombro solo uno que me gusta, porque me gusta mucho el título, que es El placer de mirar. También fue creadora del Departamento de Educación en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y ahora es curadora en la Fundación Eugenia Baséis. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí, y que vaya bien el último día de Abracadabra. Muchas gracias a Eugenia Balcells para invitarme a acompañarla esta noche aquí. Y quiero decir que mi primer recuerdo del Prado fue cuando tenía 14 años y acababa cuarto de bachillerato y vine con la escuela a ver el Prado. Naturalmente, nuestras profesoras habían pensado un itinerario señalando las obras más importantes que consideraban que eran necesarios conocer a nuestra edad. No recuerdo nada de eso. Solo recuerdo una pequeña cara de un pequeño ángel, que probablemente pertenecía al barroco, con estas pequeñas alas al lado de su cabeza preciosa, que estaba en una esquina encima de una de estas sillas que utilizan los vigilantes de sala, casi detrás de una contraventana, y me quedé mirando aquello con una fascinación fuera de todo límite. Naturalmente, perdí mi grupo y con ello me gané una reprimenda tal y como tocaba. Pero creo que aquel día en el Prado entendí todo lo que hay que entender para ser visitante de museo. Con lo cual, hoy, tantos años después, vuelvo al Prado con todavía la impresión de ese pequeño ángel que me habló de cómo las obras de arte que hay en los museos hablan a los visitantes y de cómo los visitantes vamos creando así nuestra mirada y nos permiten distinguir unas cosas de otras. Hoy por hoy, cualquier persona de la sala distinguiría, no solo en las artes visuales, quiero decir, en la pintura o la escultura, sino distinguiríamos perfectamente una obra de Gaudí de una obra de Navarro-Baldebeck o distinguiríamos una poesía de Borges o una poesía de García Lorca. Iríamos distinguiendo porque hemos ido aprendiendo a distinguir gracias a mirar y a observar. Nos reúne hoy aquí una sesión para hablar de esa mirada y quisiera señalar que es justamente en la pintura, en el dibujo y en la fotografía, posiblemente, tal vez me olvide algo, pero sobre todo en estas tres disciplinas, donde la mirada del artista se concreta en la mirada de sus personajes y el visitante queda enredado en este lío de miradas que se cruzan, que luego veremos que se cruzan con muchas otras. Algunas de las primeras obras de Eugenia Balsells servirán hoy de introducción a ese paseo que queremos hacer con todos ustedes por las salas del Prado. Y a modo de introducción querría hablar de esa obra que se llama Álbum portátil, que van a ver ahora en un vídeo de un escaso minuto y algo, y sobre la que quisiera preguntar a Eugenia cómo nació esta idea llena por todas partes de miradas cuando estamos en el año 1996. A todas las mujeres, todas, las conocidas, las no conocidas, las jóvenes, las viejas, las súper sabias, las que no saben mucho, todas. Y todas mis favoritas aquí, conmigo. Y las llevo con honra y con gran agradecimiento. ¿Sí? Ahora, ahora sí. Carlas Acmor y Emil Macolún, donde estábamos, se les ocurrió la idea de hacer una revista hablada. Y me escogieron a mí para hacer la portada de la revista. Y entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer para hacer la portada? Y como me gusta coser y esto, decidí hacerme este abrigo, digamos, con imágenes de mujeres, con postales de mujeres de todos los tiempos. Durante un tiempo estuve coleccionando, la idea de coleccionar es lo que... Y esta coexistencia, y en este caso me interesaba llevarlas. O sea, que realmente yo lo pudiera llevar como un abrigo. Esta idea de colección y esta idea de imágenes tiene mucho que ver con... Mira, aquí está la Mona Lisa, aquí está... ¿Por qué? Porque en realidad todas estas imágenes anteriores los configuran. La verdad es que ya hacía tiempo que esta idea de colección estaba muy presente en tu obra. Y estaba presente no solo la mirada fija de algunas personas, sino la cantidad de miradas que había en cada una de ellas y la cantidad de recursos que tú pudiste inventar para que esas miradas se fueran reproduciendo. Tenemos un momento de crisis visual. No entiendo lo que pasa. PDF adelante. Bueno, llevo en mí a todas las mujeres. Esta era la idea. Y veremos qué paralelismo hay con las imágenes del Prado. Vamos a seguir adelante. Sí. Aquí vemos las miradas de personas. Aquí entramos en un personaje que tuvo mucha importancia en la obra de Eugenia. Estamos en el 79. Se llama Ofelia. Bueno, yo partí de una imagen que era Ofelia, de Jean-Evry de Millet, y con una fotocopiadora le hice hacer un viaje de 500 variaciones. De manera que la hice prácticamente desaparecer, la multipliqué, la hice sobre distintos papeles. La pregunta era, ¿son todas Ofelia? ¿O ninguna es Ofelia? Solo la que está colgada en la Tate en Londres. O sea, toda la idea de reproducción de imágenes y de qué imágenes nos hablan y en qué contexto nos dicen una cosa o nos dicen otra. Esto solo es para daros un poco de base de temas que me han interesado respecto a la imagen. Asimismo, hay otra película muy importante en este momento, que es esta que se llama Boy Meets Girl, que es del 78. Es una secuencia de imágenes de hombres y de imágenes de mujeres que coleccioné en el año 78 con esta pregunta de que si alguien no hubiera visto nunca a un ser humano vivo y solo viera las imágenes de las revistas, las imágenes que nos representan, ¿qué imagen tendrían de nosotros? Es una secuencia que se mueve como aquellas maquinitas que en un lado hay tomates y que se mueven y que cuando se juntan, ¡clin!, ganas un euro. Pues estas dos secuencias se mueven y de tanto en tanto hacen parejas. La idea de arquetipo, la idea de la variedad de imágenes que en realidad te componen una, del hombre y la mujer contemporáneos, como qué aspecto tenemos. Bueno, esto es del año 78, pero vamos, quizá ahora ya sería algo diferente esta obra. Bueno, la misma idea, fines de fotonovela, 100 fines de fotonovela, que acabó siendo un mural y un libro. Aquí está en el Museo de Civilización, era toda una pared con los cienfines, que, bueno, ver muchas veces algo, leer esos mismos textos con ligeras variaciones para intentar entender, para intentar ver con un poco más de profundidad. Esto es lo que a lo largo de todos los años, son obras muy antiguas mías, muy del principio, pero lo que he intentado hacer es ir profundizando en esta mirada de lo que nos rodea para intentar comprenderlo más y también para saber algo de mí. Quiero hacer un inciso aquí muy claro, en que hay unos años, que no son pocos, en los que Eugenia busca la imagen del hombre, la imagen de la mujer, la imagen de la relación de unos con otros, busca los personajes arquetípicos, como Ofelia, busca todas las mujeres que para ellas son importantes y tiene ese abrigo donde Virginia Woolf está al lado de la Victoria Samotracia, etcétera, etcétera, y busca estas miradas. Y quiero recordar que hay una nota muy importante entre los libros de notas de Leonardo da Vinci que le encargan la cena, la santa cena, y no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca, y Ludovico el Moro está hasta las narices de que él no acabe nunca esta obra que tiene que ir a este convento, etcétera. Y él explica en sus notas que para poder hacer el dibujo y la pintura de cada uno de los apóstoles debe entender quién es esta persona, cómo es por dentro y andar por la calle tanto tiempo como fuera necesario hasta ver a esta persona por lo menos diez o doce veces. Y cuando hubiera visto a este personaje diez o doce veces, era capaz de empezar a dibujarlo y, por tanto, no sabía cuándo terminaría. En este sentido, quiero hacer un salto a Eugenia Balsells, juntamente con Leonardo, en el sentido de que ella busca en las fotonovelas, en los fotogramas de las películas, en las imágenes más consagradas de la historia del arte, hasta formar su propia mirada. Y creo que esto, decirlo hoy aquí, es hacer como los grandes atletas, un paso atrás para hacer un salto grande hacia adelante y ver cuál es la obra nueva que ella os presenta hoy, que se llama Con mil ojos y que tiene su centro en el Prado. Bueno, tengo que decir que es un esbozo de una idea para poderla compartir con vosotros y que ahora vamos a verla. Para comenzar esta parte de nuestra conversación, yo voy a hacer el papel del visitante, que va por las salas, como hemos hecho con Eugenia hace un rato, y lanza preguntas al azar, se lanza preguntas al azar. ¿Quién mira? ¿Quién mira? ¿Qué mira? ¿Cómo mira? ¿Hacia dónde dirige la mirada? ¿Cierra los ojos para ver mejor? ¿Su mirada intenta dejarse ver? ¿De frente? ¿Directo a los ojos del espectador? ¿Los retratos y las representaciones simbólicas tienen miradas semejantes? ¿Cuándo aparece la idea de autorretrato? Le pregunto a Eugenia, ¿qué te llevó a hacer esta obra? ¿Qué tenías en la cabeza? ¿Qué tenías en el corazón? Pienso que un museo es una caja con luz y con unos objetos, unas pinturas. Es un legado que tiene que ver con una imagen nuestra, es decir, el Prado en realidad es el retrato de la sociedad occidental durante una serie de cientos de años. Pero está retratando esto. A la vez nos interpela directamente a nosotros porque nosotros nos hemos construido nuestra identidad a partir de todas estas imágenes que hemos recibido por estar inmersas en esta cultura. Es decir, si yo fuera un aborigen de Australia, me hubiera inventado a mí misma de forma muy distinta, porque estaría con los cantos y quizá con las imágenes creadas con los dedos. Sería muy distinto el sentido que tendría que haber tenido que reflejarme en todos los reyes, las reinas, los ángeles, los arcángeles. También pienso que en realidad también es un retrato de cada uno de nosotros porque lo que expresan, los ojos que van hacia adentro o hacia afuera o que sonríen, expresan todas las emociones humanas. Es decir, la candidez en este caso de este niño, la locura plácida de este ser, la alegría y la sonrisa. O sea, nosotros en realidad, cada uno de nosotros estamos también reflejados allá. Y también pienso que quizá si miramos, o sea, en realidad los vemos, estas imágenes, porque les da la luz. Es decir, el prado cerrado por la noche simplemente no existe, no vemos nada. ¿Qué pasa cuando vemos? La luz de la sala, en este caso, llega a la pintura, se refleja y nos viene a nuestra retina. Nos pasa a través de nuestro ojo, forma una imagen, todo nuestro sistema nervioso se pone en marcha, tenemos que interpretar aquello. Entonces, la vista en realidad es activa. La vista, nosotros tenemos que interpretar constantemente lo que vemos. Bueno, Goethe, que pensó tanto en la visión, decía, un objeto bien contemplado crea en nosotros un nuevo órgano de percepción. Es decir, si vemos por la primera vez, no vemos nada. Entonces, cada visitante que viene al prado viene con todo un bagaje de lo que ha visto, y sobre todo de lo que ha visto bien, de lo que no ha visto, de lo que sabe, de lo que ha leído, de lo que ha amado, de lo que ha corrido, de lo que ha saltado. Y con esto se enfrenta a las imágenes del prado. Entonces, si lo miramos de una cierta manera, sería como un tejido de los rayos de luz que llegan y tocan al bosco, y de repente entran y dentro mío se forma, pero yo miro a otra persona y además me muevo y miro a otro. sería como una especie de tejido vivo moviéndose de luz, claro, tejido de luz, porque es la luz la que permite que lo veamos. Si no, no vemos nada, no hay nada, sino luz. Luz que el pintor ha sabido escoger en sus pinturas para que nos la refleje de una manera determinada, pero en realidad es un tejido de luz. Entonces, mira, 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 entonces esto entra, entra, y nosotros reaccionamos, y realmente yo creo que acaba siendo extrañamente un retrato de todos nosotros. Y también todo el tema del tiempo. ¿Qué pasa en un museo con el tiempo? Porque están colgadas todas allá, con unos cientos de años de diferencia. Es brutal. Bob Dylan decía, En un museo se pone en juicio la eternidad. En un museo se pone en juicio, se juzga la eternidad. Mira, con este halo tan increíble del... Mira, 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 hoy los hemos visto estos, nos hemos paseado un momento por las salas. ¿Tú dirías que estas obras, de alguna forma, para el visitante, para el observador atento, se transforman de alguna manera en espejos del mismo? Claro, sí. Es que lo pregunto porque... Y si realmente se dedica y los observa bien, pues todo el prado es un gran instrumento de visión. ¿Entiendes? Sí, claro. En este caso refleja la sociedad occidental europea. A otros museos del mundo, pues engloban más todo el planeta, ¿no? Pero realmente es un legado increíble que nos acaba reflejando y que nos acaba... De la misma manera que el espejo, cuando te miras en el espejo, también te cuestiona. O sea, cada momento que te miras en el espejo... Mira, mira, mira. Y yo creo que todos nosotros estamos... O sea, a ver, no sé cómo decirlo esto. Son como capas que están dentro de todos nosotros, porque dentro nuestro coexisten todo esto. Dentro de cada uno, si no, no podríamos ni entenderlo. Lo digo esto porque realmente si uno se acuerda de cuando ha visitado el museo y se ha quedado colgado de una pieza y le ha encantado y años después vuelve, muchas veces uno sonríe, porque ya no es aquel visitante que estuvo allá. Y por tanto, este espejo le devuelve parte de su biografía, no de la biografía del personaje. Aquí voy, aquí voy. Que realmente es todo un proceso vivo. Es que en este sentido lo pregunto porque tú has trabajado tanto con espejos y has tenido tantas instalaciones donde los espejos son tan importantes. Y en este sentido parece que trabajar con espejos sea algo muy... En esto el gran maestro Leonardo, perdona que te interrumpa, para poder entender algo, para poder realmente verlo bien, lo tenía que ver con el espejo, porque lo tienes que ver de todas las maneras. Bueno, él era ya tan brutal que podía escribir del revés, que podía solo leer lo que había escrito mirando en el espejo. Imaginaros este cerebro, ¿no? Yo creo de todas maneras que hay miles de maneras de ver. Tú puedes ver incluso con los osterraos. Desde luego los místicos vieron lo máximo con los osterraos. Puedes ver saltando, puedes ver bailando, puedes ver con gafas de distintos colores y ves la realidad diferente. O sea que en nuestro propio mecanismo de visión, el movimiento o la falta de movimiento, los filtros, esto es una palabra muy importante, es la palabra filtro, porque no solo son filtros físicos de colores, sino que son filtros culturales que condicionan nuestra visión de la realidad. Filtros culturales que condicionan nuestra visión de la realidad. Y son invisibles porque estamos inmersos en la cultura. Entonces, en realidad, casi lo que más nos condiciona y nos configura son estos filtros invisibles que nos hacen ver la realidad de una determinada manera. Mi empeño, que no sé si sirve para algo o no, pero mi empeño es ir a buscar estos filtros, es ir a llegar a los límites de los filtros para comprender lo máximo el proceso de visión y poder evolucionar y liberarnos para visiones nuevas, para visiones nuevas de la realidad. Es decir, la realidad que representó todas estas pinturas ya no es la realidad, son capas de la realidad que necesitamos vivir ahora, pero no son las que necesitamos en vivo hoy en el presente tener. Entonces, solo existen en forma de legado referencial con el cual llevamos de la misma manera que llevamos la caverna, o sea, de la misma manera que llevamos toda la historia del arte, toda la historia de la humanidad entera. A mí me dijeron un día, yo digo, no, yo la reclamo entera, claro, cada ser vivo que está vivo ahora reclama, tenemos toda la historia desde el principio de la evolución de la humanidad. Y nosotros estamos en un punto, y como las arañas que van tejiendo esto, pues vamos a dar un pequeño salto al vacío para evolucionar y salirnos un poco de la red ya marcada o dibujada que nos ha llevado, de los patrones, por así decirlo, que nos han llevado a donde estamos. Es el gran challenge de cada época. Ahí vuelve un poco el tema que tú sugerías hace un momento del tiempo, porque es verdad que estamos viendo pinturas que tienen siglos de diferencia con nosotros, pero las estamos viendo en riguroso presente, y cuando volvemos a una segunda visita, las estamos viendo en riguroso futuro. Es decir, ¿qué nos ha pasado desde una visita a la siguiente? Y en este sentido, tú dirías que una pinacoteca como el Prado es en su conjunto un instrumento de visión, y que debería la gente venir aquí a cultivar su mirada. Sí, ya es lo que hacen, ya es lo que sucede, y cada uno lo hace con lo que lleva y como puede, por descontado. La mirada de un niño no es lo mismo que la mirada de un adolescente y la mirada de un adulto, y dependiendo de cuántas, como decía Goethe, de cómo has entrenado la mirada, cuántas veces has mirado y cómo has mirado. Es que lo digo esto también porque es verdad que yo sugiero algún ejercicio que yo he hecho algunas veces, y que para mí es muy importante, que es ver cuánto tiempo uno puede aguantar la mirada de un personaje, por ejemplo, de un Rembrandt, o de un personaje que sea para el que mira muy importante, digamos. Yo he dicho Rembrandt porque es para mí. Pero ¿cuánto tiempo es capaz de aguantar esta mirada? ¿Quién va a aguantar más, la pintura o tú? Y cuando te retiras, ¿por qué te retiras? Y si no consigues una forma de retirada, es decir, una palabra, una frase, una imagen, un dibujo, una fotografía, lo que sea, la frustración es terrible porque eres tú que has tenido que ceder delante de una mirada. Están en la eternidad. Sí, por tanto, esto que tú decías del tiempo y de la eternidad de un museo es a la vez las dos cosas. Yo ahora pondría mi autorretrato para hablar del espejo. Bien, bien. ¿Os parece bien? Muy bien, muy bien. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Sí, sí, muy bien. Vamos de tiempo incluso bien. O sea que la idea era que el pintor, la pintora, el fotógrafo, la fotógrafa, la artista multimedia que es Eugenia, pasan siempre por un momento en que, vista la mirada de todo el mundo, se miran. Desde luego a la Eugenia le ha costado muchos años mirarse así. No, 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 no. Pero además fue realmente una reacción a una situación. Estábamos en Nueva York, donde tú viviste en el estudio de Nueva York, con Lali, y ya lo íbamos a dejar, íbamos a venderlo. Y Lali dijo, no, pero esto, Eugenia, no lo puedes dejar, y nos vamos, y ya está. Después de 30 años. Vino Felipe, que está haciendo una... Felipe, uno de mis ayudantes y colaboradores, está haciendo una película sobre mí. Le propusimos venir. Entonces la idea era que yo andaría por el barrio, por Soho, por los sitios, y yo dije, no, 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 esto no lo voy a hacer ni loca. Y entonces yo tenía una bola de cristal, una bola de espejo, en mi estudio, y se me ocurrió aquella noche que no dormí, tenía un gorro como este, pero que tenía una especie de... me metí el móvil allá, y me empecé a grabar a mí misma con esta bola. Pero claro, la bola ve todo lo que está alrededor, delante y detrás. Entonces Felipe efectivamente me grabó, pero no me grabó a mí andando normal, me grabó, ya lo veréis, con esta bola que voy por Nueva York, con esta enorme bola de espejo. Y esto por el Nueva York significativo para ella, de la misma manera que en álbum portátil las mujeres representadas eran muy importantes para ella, aquí estamos en el Nueva York significativo para ella. Este es mi estudio, este es mi estudio de Nueva York, y esta fue la primera prueba que hice, digamos, de ver el espacio y verme a mí misma, porque yo soy yo, pero todo lo que me rodea, todo lo que quiero, todo lo que veo, parece que es Grand Central, ¿no? Bueno, aquí estamos en Nueva York, y se nos acercó, ya veréis, no hay sonido, pero es muy buenísimo lo que dice. Bueno, me preguntó qué hacía, yo le digo, me hago un selfie, y se puso a reír como una loca. Bueno, ¿por qué he escogido esta obra para dialogar con lo que he seleccionado del Prado? Por esta idea de la realidad, donde yo acabo aquí, justo aquí, o acabo aquí, o acabo y incluyo Lali, o acabo incluyendo ahora a todos vosotros. En este momento sería incluyéndoos a todos, es decir, esto es el East River desde mi casa, de la casa que ya no es mi casa, pero que fue mi estudio y mi casa. Esto tiene sonido, les he dicho que lo pongan muy flojo, pero me parece que lo han quitado definitivamente, ¿no? Lo podemos poner más alto. ¿Hay alguna posibilidad de tener un poquito de sonido? Ponemos más alto. Un poquito. Y también aproveché de grabar mi estudio para que quedara en algún lado. Esta era mi vecina Marta, la habéis visto un momentito, aquella señora del pelo blanco. Y ahora entro en mi estudio, verás como la puerta se me come. A mí me encanta esto que me meto en la puerta. Todo esto, claro, es la óptica. La ventaja de la bola, la ventaja de... Porque yo no veía lo que... O sea, yo me veía a mí misma, pero no veía lo que estaba grabando. La cámara está aquí, va grabando. Y yo llevaba la cámara. Esto que llevo aquí arriba es la cámara y va grabando. Bueno, he pensado, no sé, pensamos que esta mirada que hay aquí, que es una mirada que va hacia el espejo, hacia mí misma, porque estoy en el espejo, hacia todo lo que rodea el espejo y lo que está dentro y fuera de la bola, porque a la vez ves el delante y el detrás. O sea, en la bola veo lo que está detrás y alrededor de la bola veo lo que está delante. Entonces, bueno, este juego de espejo múltiple, ¿no? Que aquí es más físico y que se ve muy claramente. Y, en cambio, en una pintura, pues es más... En mi casa de Nueva York. Ha quedado aquí... Ya estamos en medio de Manhattan. Bueno, la verdad es que a mí me parece que esta obra es muy importante porque es una obra, aparte de que es muy bonita y es muy sentimental y es muy... recoge muchas vivencias de Eugenia y de sus amigos y de sus lugares queridos y todo esto. Me parece que es la idea de salir de esta singularidad en la que lo externo cada vez va quedando más distante de cada uno de nosotros. Hoy por hoy, nuestro mundo es tan difícil, tan violento, tan fuera de toda comprensión, que intentamos ir cerrándonos dentro de nosotros mismos como protección. La idea de ese espejo, que no permite perder de vista donde uno está, a mí me parece que es fundamental. Quise meterme dentro de la library, de la biblioteca. Bueno, pues yo iba con toda esta bola, que era grande y tal. Si os fijáis un señor que está trabajando aquí ahora a la derecha, ni levantaron la vista, esto lo hago aquí, bueno, un jaleo se organiza, ni levantaron la vista de lo que estaban haciendo. Yo quería esto, recoger también toda la... Mira, está allí, tan tranquilo, yo paso para el lado. Esto es una de las cosas que me encantan de Nueva York, francamente. Sí, pero esta es una forma distinta de esta relación que estábamos diciendo de las visiones dentro del Museo del Prado o de cualquier otro museo. Que cuáles son todos los referentes necesarios para que esta visión nos hable de alguna cosa concreta a nosotros en concreto. Y en este sentido, a mí me parece que esto es un juego muy simpático que va del Museo de Ciencias Naturales a la Biblioteca de la Calle 42, al Soho, al Brooklyn, donde vivía, a los puentes. Pero nos da esta sensación de que todo esto es necesario para entender la visión que Eugenia tiene y que transmite a través de sus instalaciones. Porque esta es otra. Es decir, el trabajo que Eugenia ha hecho sobre la visión es enorme desde todos los puntos de vista y sobre todo desde muchísimos años de continuidad. Y en cambio, sus obras no son fundamentalmente la pintura de la mirada de otro, sino instalaciones donde su propia visión del mundo se transmite. No sé, me ha parecido que sería un diálogo interesante de colocar una juxta oposición interesante. Bueno, claro, meto la bola en la caja y ya está, ya se ha acabado. En esta caja de múltiple que es el Prado, pues van apareciendo todas estas capas, todas estas caras que realmente son tan magníficas. Es un verdadero tesoro, es un legado de la humanidad, ¿no? Sí, sí. Y por otra parte, a mí me gustaría cruzar un poco varias cosas que se han dicho en momentos distintos esta tarde, en el sentido de decir, hay un pintor que con sus colores va llenando telas de personajes, de personas, de mitos, de arquetipos, y les va dando una cierta mirada, una cierta sonrisa, un cierto color, un cierto halo, un cierto sentido de existencia. Y nosotros intentamos ver eso que nos da, pero intentamos ver atrás y decir, ¿y quién era este que lo hizo? ¿Y cómo era? Y de ahí que los autorretratos nos gusten tanto. Hoy hemos visto los dos de Durero. Sí, nos gustan porque estamos buscando quién y cómo era ese que vio esto, ¿no? Que vio esto y que nos lo transmiten de alguna forma. Sí, pero al mismo tiempo que esto ocurre en las paredes del museo, en el centro hay un montonazo de gente, cada uno de su padre y de su madre, que van girando por ahí con intenciones, posibilidades, deseos, objetivos completamente distintos. Y luego están los que son informadores de sala, los que son vigilantes de sala, los que son vigilantes de seguridad. Están todos estos mezclaos por allá en medio. Y, por tanto, si hiciéramos esto que hacen en los partidos de fútbol, que creo que es la cosa que se retransmite mejor en imágenes populares, y viéramos todos estos diseños de las miradas, cómo van y cómo vienen, y cuántas hay simultáneas en un mismo momento, nos quedaríamos completamente anonadados de ver lo que pasa. Y, entre otras cosas, veríamos como alguien está muy atento a una mirada que se le ha llevado, como a mí se me llevó aquel ángel del barroco, y otra persona pasa por en medio sin disculparse. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿No? Y entonces hay este bucear hacia atrás para saber quién era el autor, bucear hacia adentro para ver qué encuentro allá de mí, y querer que el resto de la gente que esté allá respete esta relación uno a uno, cara a cara, que el museo está proponiendo. Y, por tanto, moverse en un museo es difícil. Hay que decidir qué es lo que uno va a hacer y cómo lo va a hacer. Y de qué manera, me ha gustado mucho esta pregunta que hacía Eugenia, de qué manera el frío de la noche vive en el Prado. Cuando todas estas personas, nosotros, los curadores, los directores, todos en casa, no hay nadie, alguien ha decidido, por ejemplo, que haya dos pinturas puestas de tal manera que este personaje esté viendo siempre a este y lo verá por años y años. ¿Qué ocurre en esta noche? Es un tema que a mí me gusta como los libros de las bibliotecas que van a parar uno al lado de otro. Sí, y si cierras los ojos, o sea, cierras los ojos, cierras la ventana, si continúa existiendo algún tipo de mirada, ya va hacia adentro, ya va al reino de la imaginación, de los sueños, que es muy importante también. Bueno, los surrealistas lo desarrollaron, pero aquí tienen ya un antecesor clarísimo, que es el Bosco, que precedió de mucho, que ahora estamos viviendo en la residencia de estudiantes aquí en Madrid, nos ha enviado el Prado. Y claro, allá se conocieron Dalí, Buñuel y Lorca y tal, y de allí salió la película Las dos y todo esto, toda la época de incorporar la visión, incorporar los sueños, incorporar la imaginación, incorporar todos estos otros niveles inconscientes o subconscientes a la visión de la realidad. En este tiempo solo era el Bosco que estaba allí delirando, que me encanta, hasta qué punto pudo él solo, no sé qué meditación hacía o qué hacía, porque realmente lo que llego a ver es impresionante. Y si te lo vas viendo de cerca, de uno en uno, todo lo que está allí es absolutamente impresionante. No me gustaría que acabáramos esta conversación sin dedicar un minuto, por lo menos, o seis, que son los que tenemos. Nos quedan seis. No me gustaría no hacer una sugerencia o una cita al trabajo que Eugenia ha hecho desde las artes sobre el pensamiento científico. Y no quiero dejar de hablar de este tema, porque realmente las artes y las ciencias se separaron un día. Y podríamos contar muchas historias de por qué se separaron, pero respondían a la misma curiosidad básica. Y una de las cosas que hemos aprendido con Eugenia es cómo las artes tienen la posibilidad de mostrarnos algunas de las conclusiones que la ciencia corrobora a partir del lenguaje artístico. Y digo esto porque me parece importante decirlo, porque a través de esta investigación liderada por Eugenia, hemos leído y releído a los científicos cuando dicen que hace cuatro mil millones de años que empezó el primer blup del que somos herederos. Lo cual quiere decir que si nos preguntaran cuántos años tenemos, tendríamos que decir cuatro mil millones más los que tenemos. ¿Por qué? Porque son, para que nosotros estemos hoy aquí, no son necesarios nuestros setenta, son necesarios cuatro mil millones más setenta. Y de la misma manera, yo creo que Eugenia ha hecho un trabajo excelente que os invito a todos a ver en su web de la Fundación Eugenia Balcells y siempre que podáis en vivo, pero de la misma manera la historia del arte que cuenta este museo junto con los museos del mundo probablemente son esos tantos años de nuestra mirada contemporánea. Y por tanto, tal vez, deberíamos entrar con un espíritu distinto a los museos, con un espíritu de sospecha de que algo muy personal se está cociendo allá desde hace mucho tiempo y que tal vez lo podríamos descubrir. No sé qué querrías tú decir de este tema. Me has dejado. Yo creo que hemos de estar vivos, no sé. O sea, que cuando vemos hemos de ver al máximo, que cuando cerramos los ojos nos hemos de cerrar al máximo, no sé. Que hemos de aprovechar todo hasta el último segundo que tengamos de vida para saber, y que es muy importante, maravillarse. O sea, que no todo es simplemente un montón de información, sino que allí hay secretos, hay misterios. Detrás de todo esto hay misterios. Dentro de cada personaje hay misterio, pero también en toda la fabricación de cualquiera de las realidades, en cualquiera de las culturas. Hay mucho misterio y que este sentido de misterio, al mismo tiempo que un sentido de maravilla, de sorpresa ante lo que se nos va presentando. Es justo al revés del ir sobrado, de ya lo sé, ya lo he visto, ya lo tengo. Este cromo ya lo tengo. Este cromo no lo vas a tener nunca. Por más años que vivas no vas a tener ninguno de estos cromos. ¿Por qué? Porque están vivos, porque son inabsolibles, porque son todos el misterio, todo es misterio. Entonces, finalmente, pues hemos de rendirnos y navegarlo. Me ha gustado porque te he visto hace un rato hacer esto. Era tú, tú lo has hecho, sí. Como si estuvieras nadando. Tú mientras hablabas, está grabado, o sea, que se va a ver. Tú, tú, como si fueras un mamífero marino, lo que fuera, has estado avanzando dentro del prado y dentro de la realidad. Y es muy exacto, porque esto es lo que hacemos. Toda esta sala es una sopa de ondas. Es una sopa de ondas sonoras, visuales, de todo tipo. Todos nuestros corazones están latiendo aquí. Kilos de vibraciones. Todas las ideas que se están generando en cada uno de vuestros cerebros. La voz mía que resuena y que os llega, porque... No me oiríais, pero claro, hay esto y además el aire que permite que me oigáis. Quiero decir que estamos en una sopa muy compleja de imágenes, de sonidos, de todo. Y yo, no sé, aquí en el prado hoy, la palabra con la que me quedo es misterio y maravilla. Me quiero quedar con esto, porque no lo puedo poseer. No poseemos nada. En realidad, yo prefiero estar en la situación de que no sé y quiero saber. Y me pregunto cosas constantemente. Y un día lo veré de una manera y otro día de otra y otro día no entraré. Y es así como me gusta navegarlo. Lo mejor de la sesión, así, de la Lélia Bosch, con los brazos como una tortuga marina. Bueno, encantado. Bueno, no sé. No sé, jo per mi... Mireia, què dius? Et sembla bé això? Ho podem donar per fet? Què et sembla? Eh? Sí? Bueno, ara la plaça. Gràcies a vosaltres. Bé, com veu que la cosa termina así, tan extraña. Gràcies. Gracias.